Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor Gineteando en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy Ay, 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 mi amor Ay, mi morena y mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, hago al diente, es lo mejor También el tequila blanco con su sal le da sabor Ay, 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 que voy Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 ay ¡Gracias! 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 ¡Hey! ¡ meer videos con wiederes! ¡¡Viel errantsbote! ¡Vbew quiasel! ¡TDrato! ¡Grata! Silencio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!